¡Suscríbete al canal! Gracias, señores. Un día más este programa La Rioja en directo, en este jueves 24 de febrero, el cual hemos amanecido con noticias que nos inquietan bastante. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace tres años que íbamos a vivir una pandemia mundial y quién nos iba a decir a nosotros también que íbamos a estar en la situación que estamos hoy mismo? Mira que venían avisándolos, pero parecía que no queríamos creerlos. ¿Cómo va a haber una invasión? ¿Cómo vamos a estar a las puertas de una guerra? Bueno, pues ha sucedido. Finalmente Rusia ha invadido Ucrania. Y ese es el tema, yo creo, central en todos los medios de comunicación nacionales, internacionales, todo el mundo muy pendiente. Y aquí queríamos comenzar también con ese tema, porque imagínense, si nosotros estamos inquietos, pues los que viven en esos países, tanto en Ucrania como en Rusia, pues no quiero ni pensarlo. Y de hecho nos vamos a uno de ellos, nos vamos a ir hasta Rusia, concretamente hasta San Pertesburgo, porque hay riojanos que están allí. Vamos a hablar con Laura García, que la tenemos al otro lado de la videollamada. Laura, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Laura, lo primero que te voy a preguntar es que nos contases un poco por qué estáis vosotros allá. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis allí? Bueno, mi marido es entrenador de básquet, de baloncesto, y desde hace dos años está en el Zenith de San Pertesburgo. Y la familia siempre viaja con él, así que los demás trabajamos ahora que se puede y que está tan de moda trabajar desde casa con el ordenador. Yo soy entrenadora personal y bueno, puedo hacer mis clases online, así que no tenemos ningún problema. Y los niños van aquí al cole, así que todo bien. ¿Cuánto tiempo lleváis allá en San Pertesburgo, Laura? Bueno, mi marido lleva más tiempo. Los niños y yo llevamos desde diciembre del año pasado, porque con todo el tema del COVID fue muy complicado tener el visado para venir. Y nada, aterrizamos aquí el año pasado, en diciembre. Cuéntanos, porque bueno, esto llevamos, como decía, varios días, varias semanas, meses, escuchando esa tensión, esa posible invasión, pero parece que nos resistíamos a creerlo. ¿Cómo lo habéis vivido allá en Rusia, Laura? ¿Qué informaciones os llegaban a vosotros? Bueno, la verdad es que nos llegaba la información. Nosotros muchas veces escuchamos y vemos los medios españoles, entonces nos llegaba, por un lado, información desde España, que era como, uy, va a haber una guerra muy rápido. Y por otro, nos llegaba la información de los amigos que tenemos aquí y nos decían, bueno, seguro que la cosa se mantiene, no creemos que haya guerra. Hasta hace cosa de tres o cuatro días que ya varias personas nos dijeron, ahora sí, va a haber guerra seguro, o sea, vamos a invadir Ucrania. Entonces, bueno, pues desde aquí la cosa se ve un poquito lejos, la verdad, porque claro, la vida en San Pertesburgo no ha cambiado nada por ahora. Pero sí que es cierto que las informaciones que nos llegaban desde Rusia eran un poquito diferentes a las que nos llegaban desde España. Eso es lo que se dice, ¿no, Laura? Que al final esa información, se habla mucho de las fake news que hay allá en este país, en Rusia, esas informaciones, podemos decir, controladas. ¿Crees que es así, que la información allá está muy controlada por el gobierno? A ver, el problema que tenemos nosotros, no puedo entrar a valorar eso, porque a mí es lo que me cuentan otras personas. Yo no hablo ruso, no entiendo ruso, entonces no puedo entrar a valorar si aquí hay fake news o si dan información a medias. La verdad es que lo que yo sé es por terceras personas que me cuentan y sé que es cierto que las versiones de personas, vamos a decir, afines al gobierno, son diferentes a las personas que están un poquito en contra. Entonces, sí que ves la diferencia entre unas personas y otras, pero no puedo entrar a valorarlo porque yo no lo leo ni lo escucho de primera mano. ¿Has notado algún cambio de...? Bueno, y no sé si habrás salido bicho de casa, pero en estos días en la población has notado más tensión, está la gente más inquieta ya en Rusia? No, no. De hecho, una amiga mía, Rosa, con la que he hablado del tema, me explicaba que la situación está mal en Ucrania desde 2014. O sea, ellos no creen que vaya a haber nada diferente a lo que pasó entonces. Sí que es cierto que las informaciones que nos llegan hoy, pues que han habido incluso bombardeos en la capital, pues cambian un poquito la perspectiva. Pero lo que ellos pensaban era que iba a continuar la tensión que había desde 2014 allí y que nada iba a ser muy diferente. Y Laura, en vuestro núcleo familiar, ¿vosotros estáis preocupados? Pues mira, es que vivimos en una época de incertidumbre total. Con el trabajo de Íñigo, que es mi marido, siempre hay incertidumbre. Entonces, en principio no. Yo siempre digo que hasta que los americanos no se muevan, no nos tenemos que empezar a preocupar. Se lo digo a una amiga española que tengo aquí. Entonces, bueno, los estadounidenses serían los primeros que moverían ficha y evacuarían a la gente de Rusia. Yo creo que el hecho de que Ucrania no esté en la OTAN es determinante para que no haya más que sanciones económicas. Y bueno, son tensiones que siempre ha habido en esta zona y que creo que va a seguir habiendo. No, nosotros no estamos por ahora, no estamos preocupados. Por ahora, ¿eh? No te sé decir dentro de cuatro días. Pero sí que creéis que esas sanciones económicas os puede afectar a más corto plazo a vosotros, ¿verdad? Claro, a nosotros sí que nos puede afectar porque yo, por ejemplo, esta mañana oía que el tema transferencias, por ejemplo, de dinero, va a haber sanciones y van a intentar impedirlas. Entonces, claro, nosotros estamos viviendo aquí, estamos cobrando aquí, estamos cobrando en rublos. Y claro, ahí se puede notar porque si tú estás cobrando en rublos y el rublo de repente se va por los suelos, pues te va a influir, eso está claro. Y luego, por ejemplo, pues aquí ya siempre el tema en el supermercado de que haya productos internacionales que de repente falten un mes, yo desde que vivo aquí lo he visto. Pues claro, supongo que ahora lo vamos a ver más, hay que consumir más productos rusos. Pero por de pronto eso, luego pues ya te digo que hay que ir viéndolo porque nunca sabes lo que va a pasar. Esto no sé si me podrás contestar, Laura, ¿crees que la ciudadanía rusa está volcada con estas decisiones de Putin? ¿Le ves muy valorado allá? Mira, es lo que te explicaba antes, hay como dos tipos de personas muy diferentes. Están las pro gobierno, que todo lo que haga el señor presidente está bien, de hecho. Y luego están las personas que están en contra. La perspectiva es que ellos no tienen la misma perspectiva que nosotros, quiero decir, su cultura, su tradición es diferente a la tradición y a la cultura europea y española. Aunque sí que es cierto que San Petersburgo es una ciudad muy europea, que es lo que yo ahora mismo conozco y donde estoy viviendo. Pero su mentalidad es un poco diferente, no la podemos analizar desde la mentalidad europea. Entonces, claro, ellos están acostumbrados a vivir en un régimen en el que se les dice, entre comillas, que pueden hacer, incluso a veces que no tienen que pensar. Entonces, es complicado. Y para acabar, Laura, no te detengo más, ¿están vuestras familias que os dicen, que transmiten desde aquí, desde España? Bueno, ellos van preguntando. Entiendo que cuando escuchas las noticias tiene que dar un poquito de miedo, pero lo que nosotros les transmitimos desde aquí es que está muy lejos. O sea, el conflicto en realidad es en una zona en concreta el mayor conflicto y no está cerca de donde nosotros estamos. Entonces, por ahora no hay ningún problema y es lo que nosotros les transmitimos. Claro, si escuchas las noticias, pues... Por eso te digo que inquietan un poco, supongo que a final... Y hoy me han llegado unos cuantos mensajes de amigas, de casa, preguntando, ¿cómo está la cosa? Bueno, pues aquí la cosa que se quede todo el mundo tranquilo, porque, bueno, pues hacemos vida normal, no ha cambiado nada de nada. No vemos aviones volando por la ventana ni nada por el estilo, ni oímos las sirenas. Entonces, aquí la cosa está normal, no hay ningún indicio de que vaya a cambiar. Y, bueno, lo único, pues eso, pues que tenemos algunos amigos que... En concreto, un médico que trabajaba aquí el año pasado, pues que vive en Ucrania y esta mañana nos mensajeábamos con él y nos explicaba. Y es una situación un poco controvertida, un poco complicada, porque, claro, es gente que conoces y que sabes que tiene familia y empatizas un poco con él. Y el que te ha dicho, Laura, ellos sí que estaban con miedo. Bueno, estaban... nos han agradecido el apoyo y, bueno, estaban un poco preocupados, porque este chico en concreto tiene niños pequeños y él no puede dejar el país ahora mismo, porque todos los hombres menores de 18 años se supone que se tienen que unir a la defensa del país. Madre mía. Entonces, bueno, esas situaciones, pues que te tocan un poquito de cerca, porque son personas con las que has compartido momentos, pues sí que son un poco más delicadas. Pero, como te digo, porque él está allí en Ucrania. Bueno, pues, Laura, nos dejas por lo menos por la parte donde estáis vosotros más tranquilos. Esperemos que esto no vaya ni mucho menos a más. Y muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien. Nada de nada a vosotros. Un placer. Gracias. Continuamos, nos vamos con más actualidad. Lo venimos viendo en diferentes concentraciones, manifestaciones. El sector de la sanidad, también riojana, pues lo está pasando mal. Está bastante tensionada. También urgencias. Y nos hemos ido a hablar con ellos, no solo por esa tensión también que están sufriendo en urgencias, sino por la demanda que hacen. Y es que quieren que se forme a la gente, a aquellos especialistas, a aquellos urgenciólogos, que haya una formación especial para ellos. Allá está mi compañera Ainara Domingo. Ainara. Pues sí, Elsa, otro colectivo que se suma ahora mismo a las reivindicaciones laborales, a una mejora laboral a la que se les tenga más en cuenta, es el gremio de los urgenciólogos. Estamos con José Francisco, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias de La Rioja. Buenas tardes, José Francisco. Hola, buenas tardes. Os sumáis también al colectivo sanitario en general en vuestras reivindicaciones, pero vosotros tenéis otras específicas además. Bueno, nosotros hacemos un enéximo intento reclamando algo que llevamos 25 años reclamando, porque es beneficioso para el paciente, es fundamental para la supervivencia de los servicios de urgencia, y es de elemental reconocimiento que una formación reglada va a profundizar en que cada vez más profesionales se dediquen a este aspecto y que con ello se pueda garantizar la seguridad de los pacientes, porque no hay que olvidar que nuestro trabajo justamente es eso, garantizar la seguridad de los pacientes. Vosotros, José Francisco, cómo os habéis enfrentado a la pandemia, cómo habéis multiplicado en algunos casos las horas de trabajo y cómo os encontráis también ahora mismo anímicamente. Pues mira, la gente anímicamente ya está muy cansada, está muy fatigada, porque desgraciadamente el problema endémico del país es que no hay médicos, no hay recursos, y los servicios de urgencia, al igual que los médicos de primaria, pues estamos en la misma situación, no hay reposición, y con eso el problema es mucho más acuciante en una situación de pandemia en la que los compañeros pueden ir padeciendo la enfermedad y los huecos que se generan no tienen sustitución. Esa única moneda de cambio es el sobreesfuerzo del resto de los que quedamos, de los que van quedando libres de enfermedad y hasta que se recuperan. Vosotros, imagino, José Francisco, esto es una reivindicación que hacéis aquí en La Rioja, se extiende también a toda España, pero aquí en La Rioja concretamente pedís, ¿no?, a la consejera de Salud, también a la presidenta de La Rioja, unas cosas concretas. Es una reivindicación, es una reivindicación de toda la sociedad española, es a nivel nacional, porque la situación es generalizada. Los problemas de La Rioja son problemas prácticamente muy similares al resto, con sus pequeñas matizaciones en las que, por el hecho de tener comunidades limítrofes que tratan mejor a sus profesionales, porque no olvidemos que a veces no solo es cuestión de dinero, sino de otros detalles, y en otras comunidades limítrofes se trata mejor a los profesionales, por eso se van y se siguen marchando, y entonces los servicios tanto de primaria como los servicios de urgencias, pues quedan desabastecidos, y tenemos una carencia de profesionales que sobre todo se manifiesta cuando llegan las vacaciones o llegan los momentos clave, ¿no? Y realmente es muy difícil, muy difícil de poder completar los turnos. Siempre hay situaciones tremendamente graves que no se pueden llamar emergencias cuando se están produciendo todos los años y en todas las situaciones. Tú no puedes llamar emergencias por algo que te sorprende cuando es todos los años la misma película. Entonces ya llega un momento en que estamos hablando de una mala gestión. José Francisco, hablas de profesionales que se van fuera de La Rioja a otras comunidades porque no aguantan esta situación, pero también habláis de profesionales que tienen que irse fuera de España a hacer precisamente lo que decías al principio, especializarse en urgencias, ¿no? Porque aquí en España no la hay. No la hay, no la hay. Hasta ahora, pues la gente, los profesionales que trabajan en estos servicios han tenido que ir formándose a salto de mata con su esfuerzo, fuera de las horas de trabajo, con su dinero. Entonces llega un momento que esto es una desproporción porque además no generas la ansiedad de los recién acabados de definir cuál va a ser su trabajo, cuál va a ser su puesto de trabajo futuro y no les das la opción de poder crearse una expectativa en estos puestos. Entonces no les queda otra que o quedarse en el viejo sistema y ver qué pasa o salir fuera, hacer la especialidad y volver con la especialidad hecha. Porque en España no hay, pero en Europa hay, en casi todos los países esta especialidad. En Europa solamente Austria, España y Chipre quedan sin especialidad. Todos los demás la tienen. Hasta hace poco en el club, en el maldito club, estaba Portugal, pero lo está enmendando y ya desde el año pasado se han puesto las pilas y están haciendo el programa de formación. José Francisco, ¿descartáis o no descartáis alguna movilización, algo para que se os oiga, para que se os tenga en cuenta? ¿Pedís alguna reunión en concreto? Estamos solicitando desde todas las comunidades autónomas que los consejeros y los presidentes de gobierno o de las comunidades se involucren en el problema y lo transmitan al ministerio. Porque a fin de cuentas no se trata de algo, a pesar de que las transferencias en sanidad están hechas, esto supera el grado transferencial y tiene que ser algo desde el ámbito estatal. Tiene que ser desde presidencia de gobierno donde se dé la orden para crear la especialidad y con ello el cuerpo doctrinal y todo el programa formativo. Y hay que ponerse las pilas pronto, porque por muy pronto que quieras, los primeros residentes saldrían dentro de cinco años. Estamos hablando que dentro de cinco años el 30% de la población de los sanitarios que trabajamos en los servicios de urgencia nos jubilamos. Con lo cual el problema será muchísimo más grave. El colapso puede ser tremendo. Imaginaros lo que ocurre cuando se han cerrado los centros de salud. ¿Qué puede pasar si se cierran también los servicios de urgencia? Yo solo le pregunto a la gente qué pasaría si hubiera un pequeño colapso solo de seis horas en los servicios de urgencia, que estuvieran cerrados. Me gustaría que alguien me respondiera esa pregunta y se le parece normal. Pues es el futuro si seguimos así. José Francisco, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros por hacernos públicos. Pues muchísimas gracias, Ainara. También estaban ahí esas reivindicaciones desde urgencias aquí en nuestra comunidad autónoma. Vamos a tener hoy un programa muy internacional. Cambiamos totalmente de temática. Hemos comenzado yéndonos a Rusia. Bueno, pues al final estas noticias, como decimos, inquietantes que tenemos en la jornada de hoy. Y ahora nos vamos a ir hasta otro lugar, pero en esta ocasión, bueno, pues con noticias un poco más alegres, un poco más prometedoras, como la carrera de nuestro siguiente invitado, que lo hemos hablado con él en alguna ocasión. Y siempre nos trae estas noticias que nos encantan, que nos gustan. Diseñador David Catalán Riojano, ¿qué tal? Muy bien, buenos días Elsa. Buenos días desde Oporto, que es donde ya ejerces tu trabajo, David. David, ahora nos metemos en el tema por el que te he llamado, pero vamos a recordar a la gente que estás, que no paras. Y es que parece que no nos enteramos, pero estás todo el día de para aquí, para allá. Has estado hace nada, como decía, me estabas contando en Milán, en París. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Pues ahora presentamos la última colección, en el calendario oficial de la Semana de Hombre de Milán, en enero, el 18 de enero. Y luego, pues con la colección, fuimos al periodo de ventas a París, hicimos una feria en Lemagué, hicimos una feria PIEU para hacer las ventas internacionales. Y ahora estamos, pues eso, lo que te decía, fuimos seleccionados para el concurso del showroom de Allianz Ego en Madrid. Bueno, eso es, eres uno de los representantes de esta segunda edición del premio Allianz Ego Confidence in Fashion. Vamos a explicarle a los riojanos y riojanas que nos ven qué consiste este concurso, qué es, por qué ha salido y cómo has llegado tú hasta convertirte en uno de los representantes allá. Pues realmente tengo bastante buena relación con la Semana de Moda de Madrid, también teniendo en cuenta que fue el primer premio internacional que gané cuando comencé la carrera, cuando gané el showroom Ego. Y bueno, ahora pues nos presentamos y fuimos una de las 15 marcas elegidas para el showroom Allianz Ego. Y ahora pues somos candidatos a ganar el premio Allianz Ego Confidence in Fashion. Y pues un poco, pues quieren apoyar a marcas nuevas, por así decirlo, o sea, marcas que estén luchando por desarrollar un poco sus infraestructuras, como en este caso es la mía, y que tengan, pues eso, que estén apostando en el mercado internacional, tanto como en el nacional. ¿Cómo va la marca Davice Catalán? Pues ahora la verdad que va bastante bien, porque tenemos unos clientes bastante prometedores, ahora nuestros mejores clientes son Zalando, que es a nivel europeo quien más nos encarga. Luego también tenemos Urban Outfitters, que está en Estados Unidos, aunque también vende a nivel internacional, vende online, por eso está bastante bien. Y luego tenemos algunas boutiques en Corea del Sur, algunas en París, otras en Portugal. Y ahora estamos sobre todo intentando ampliar a nivel europeo, buscando boutiques para poder ampliar la marca. Oye, ¿qué van a valorar de Davice Catalán para poder alzarte o no con ese premio, David? Pues tenemos que hacer un pitch de presentación de la marca el día 10 de marzo, bueno, ante un jurado que creo que está constituido por algún diseñador internacional, no sé si es Juan Dullos o María Escoté, y luego por el director de IFEMA, el director de Pelonio y más gente. ¿Y qué supone ganar? Bueno, creo que hay un premio económico de 6.000 euros, si no tengo mal entendido. Exactamente, y luego tenemos seis meses de apoyo al plano comercial de la marca por expertos de la Escuela de ESNE de Madrid. Oye, David, ¿por qué crees que hay mucha gente que le gustaría estar en tu lugar? Yo creo ahora mismo muchos diseñadores que acaban esa carrera. ¿Qué crees que has acertado tú en esta carrera apoteósica que estás teniendo? Porque poco a poco ya son muchos los reconocimientos que vas teniendo a lo largo de tu carrera. Pues, más que acertar, creo que lo que hago son muchísimas horas. Soy autónomo, por así decirlo, y meto muchísimas horas. Y sigo teniendo no siempre los mismos problemas que al principio, porque igual ahora incluso es más. Incluso más porque cada vez vamos teniendo más producciones, más producción significa más problemas. Y, bueno, cada vez intentamos contornarlos lo mejor posibles. Y, pues, creo que el mejor consejo que puedo dar para alguien que comienza es que sepa que va a meter muchísimas horas y que nunca hay un horario fijo. Es siempre más horas. El día, en vez de 24, tendría que tener 36 horas. ¿Qué dirías que distingue tu moda en este caso? ¿Qué se yo lleva la moda de David Catalán? Pues, yo creo que hacemos, bueno, sobre todo mi ropa es una marca para hombre. Si bien que digo que también puede ser usada por mujeres, pero vaya, depende mucho de la persona. Y hacemos ropa, pues, colorista, con un toque oversize. Y también inspirada con, tenemos algunas referencias vintage. Y también tengo bastante en cuenta unos detalles de alfayetería, desastería. Perdón, que ya se me cruzan las palabras con el portugués. ¿Quiénes son tus mejores clientes, David? Pues, ahora, el mejor cliente que tengo es Zalando, que es una empresa, bueno, que vende a nivel internacional, pero sobre todo está focada en Europa, que son alemanes. Y luego, Estados Unidos. Y, ¿cuál es dentro de, bueno, nos puedes explicar un poquito brevemente el proceso de creación de una colección para que la gente que estamos un poco out de todo este mundo, cuando tú te pones a decir, venga, vamos a crear, vamos a empezar con la colección, como la que has presentado ahora en Milán, ¿cómo es ese proceso? Ahora estoy en ese punto, porque estamos, primero, elijo un punto, un punto de referencia para la colección, una inspiración. Normalmente es lo que a veces me cuesta, porque depende mucho del momento de mi vida. O sea, si estoy, pues no sé, si estoy obcecado, yo qué sé, con alguna película, con alguna música. Por ejemplo, hace la primavera, verano pasado estaba, mi madre tuvo así unos pequeños problemas de salud y fue un punto de inspiración, fue mi madre y luego fue una colección inspirada de mi madre. Y depende un poco de cómo me sienta, de la altura de los momentos en los que estoy. Ahora, por ejemplo, la última colección del invierno fue inspirada en los internados en Reino Unido, porque en aquella época he estado viendo muchas películas sobre el tema, sobre los internados. Y bueno, y ahora pues estamos aquí buscando un punto de referencia para la nueva colección de primera verano. Y vamos a ver. Luego, dime, dime. No, te iba a preguntar, y el tema luego de la creación de las telas que van a componer esos diseños, esa búsqueda de telas, esos colores, ¿los hacéis vosotros o tenéis que buscar? Sí, luego a través de las referencias, normalmente lo que hago, busco muchas imágenes, buscamos muchas imágenes, y a través de todas las imágenes buscamos referencias de color que se usaban teniendo en cuenta estas imágenes de inspiración. Entonces, luego también teniendo un poco en cuenta el panorama actual, elegimos unos colores u otros que creemos que pueden o ser novedad, o ser un hit de vendas, y luego, pues a través de estos colores ya vamos a las fábricas. Vamos a las fábricas y buscamos colores y texturas, sobre todo, que creamos que pueden crear esas siluetas que una vez más tenemos en nuestra inspiración, y que tengamos la suerte de encontrarlas en los colores que vamos a usar en la colección. Porque si no, muchas veces lo que hacemos es encontrar los tejidos en crudo, y luego los mandamos teñir y acabar. Y luego que la producción, la elaboración de esos trajes, de esos diseños, se hagan a gusto de uno, que eso también es complicado, es una parte importante, ¿verdad, David? Luego nosotros aquí en el taller hacemos el patronaje de las muestras, desde el inicio hasta el final, luego cortamos aquí también los tejidos, y luego dependerá, porque por ejemplo si son vaqueros, tenemos una costurera especialista en denim, en vaquero, que nos acaba las piezas, y luego tienen que ir a la lavandería para acabar, para el lavado, para el acid wash, para lo que sea que vamos a hacer en esta pieza, y luego después de la lavandería, pues volver otra vez al estudio para hacer los acabamentos, cortar los hilos, poner los botones, poner las etiquetas. Bueno, muchísimo trabajo, David, por lo que veo. Sí, la verdad que el mundo de los vaqueros tiene su gracia, pero da bastante trabajo. Bueno, supongo que el mundo de la moda también en general, claro. No sé, ¿te da tiempo para disfrutar al menos un poco, venirte, escaparte de vez en cuando a tu tierra, al faro? Sí, Navidad y fiestas del pueblo de agosto, en el faro no me las quita nadie, y si no, cumpleaños de mi madre o alguna cosa así, siempre. Y qué ganas tenemos además de esas fiestas y esa normalidad. David, el próximo 13 de marzo, ¿es verdad? Cuando representas en esa segunda edición del Aliansego. Exactamente, sí. Y ahí sabremos ya, ¿no? Entonces si resultas ganador. Esperemos que sí. Ojalá. Te deseamos toda la suerte del mundo y muchísimas gracias, David, por habernos atendido. Que sigas trabajando así de bien. Un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Señoras y señores, hacemos una breve pausa, pero no se muevan porque vamos a conocer a más riojanos con talento. Concretamente uno muy joven, de 22 años, que está exponiendo ni más ni menos que sus fotografías a través de un concurso por las calles de Pekín. Se lo contamos ahora, hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.